Y bueno, por otro lado, cuando se trata de los hijos, los padres se vuelven las personas más creativas para sacarles una sonrisa y hacerlos felices. Y la historia que verá a continuación es una muestra de ello. Los divertidos personajes de la era de piedra siguen robando corazones. Uno de estos es el de Isai, un pequeño de ocho años que disfruta cada episodio. Sin pensarlo, su sueño se hizo realidad y tuvo la maravillosa experiencia de conducir, nada más y nada menos, que su propio tronco móvil. El carro que más había deseado llegó a su hogar gracias a su padre. Y no hablamos de Pedro, sino de Nelson, quien tuvo la ingeniosa idea de elaborarlo con materiales que estaban a su alcance. Siempre me ha gustado inventar mucho cosas para ellos, siempre he tenido esa iniciativa. Tampoco se trata de un carpintero, sino de un hombre que, motivado por la idea de ver a su hijo sonreír, usa en práctica toda su creatividad durante cinco meses hasta terminarlo. Entonces, una vez, en mi lugar de trabajo, pues había un chimbo, ¿verdad?, de bomba de agua. Entonces, los pedí que me los regalaran. Luego, un vecino también me dijo que tenía otro. Entonces, ya teniendo los dos, pues ya empecé a inventar, ¿verdad?, de cómo podría ser el carro. Por supuesto, el objetivo se cumplió. Ahora el niño disfruta del atractivo vehículo en un tramo de la carretera troncal del norte, a la altura del caserío El Coyolito, en Tejutla, Chalatenango. Yo me emocioné mucho, porque era, estaba muy bonito, se podía, esa misma noche, salimos de mi casa, aquí. Dicen, ¡ay, qué bonito ese carro! Dicen que sí lo venden, pero mi papi dice que no, porque le ha costado mucho el cerro. Aunque a simple vista el tamaño es como para Pablo Mármol, Isaí no tiene ningún inconveniente y lo disfruta al máximo. Lo mejor es que esta invención se ha convertido en un símbolo de unión familiar, porque todos los integrantes viven a menos momentos jugando. Bueno, pues algo bien importante, ¿verdad?, para uno de madre, el poder compartir con sus hijos. Y esto ha sido, ¿verdad?, una bonita experiencia, ¿verdad?, con este carrito. Pues jugamos, ¿verdad?, y compartimos con ellos. Pues ya mi niña, ¿verdad?, está grande, pero tenemos al niño, ¿verdad?, en el cual, pues, nos ponemos a jugar. Pues ya que son caricaturas bien bonitas, ¿verdad?, que nos llevan, ¿verdad?, tiempos atrás, cuando nosotros éramos niños también. Y aunque no son la familia pica piedra, estos padres están luchando para regalarle a Isaí una infancia de sueños, recreando momentos que serán inolvidables y, por supuesto, llenos de mucha felicidad. Camarógrafo Edwin Linares, Diana Varías, Noticias, 4 Visión.